¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso, en Skin Club. Atención, solo abriendo cajas de cuchillos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros dinero extra, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. Así que visto esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito. Tenemos G2APay, más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, Paypal y PaySafeCard, con las cuales podemos comprar tarjetas que nos van a dar balance. Y por último, criptomonedas. Chicos y chicas, se está acabando el evento, como veis, de la Super Bowl. De hecho, si no me equivoco, semana que viene el All Star de NBA y dentro de un par la Super Bowl. Así que queda nada. Pero lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, solo abrir cajas de cuchillo como esta. Y más que vais a ver a continuación. Buscando cuchillardos para añadir a nuestro inventario. Así que vamos a darle caña. Primera apertura del vídeo de hoy. El vídeo de hoy va a ser corto porque, como comprenderéis, esto es una liada. 80 dólares. Bueno, podría haber sido peor. Era una caja de 100. Vamos a por la siguiente. Que, por cierto, como sabéis, abriendo cajas nos da puntos. Con estos puntos podemos obtener balance gratis, cajas gratis. Si me dan una caja gratis, la voy a abrir. Sea de lo que sea, ahí tengo que decirlo. Vamos con las daguitas. Tiger Tooth, Doppler, Marvel Fade. Son las más deseadas, chicos y chicas. Bueno, la Blue Steel no es tan tan mal. 88 dólares. Hemos perdido algo de dinero. Pero podría haber sido peor, ¿eh? Hay peores. Vale, ahora vamos con los Flipknife. 150 dólares. A ver si me da el balance para abrir todo. El Autotronic, tengo que ser sincero, me enamora. La verdad, este es de los que más me gusta en cuanto a Flipknife. Así que ojalá llegue un Urban Mask. No, tío, un Urban Mask Mask no, 110 dólares. Al menos, eso sí, nos está sirviendo para ganar puntos y obtener, bueno, puntos para la siguiente caja, valga la redundancia. M9. Hostia, es un Gamma Doppler, un Doppler. Hasta el Knight te lo compro. Damascus. Lo único que no me quiero es esa parte de aquí, la quiero evitar a toda costa. Y solo estoy viendo esos cuchillos, por favor. Uno que sea bueno. Scorchette, Battle Scarlet, Star Trek, 228. Ganamos dinero, chicos y chicas. Lo recibimos con los brazos abiertos el Scorchette, ¿eh? Vale, ahora son 330 dólares de carambit. Qué bueno que ya aquí nos podemos... A ver, vamos, hinchar. Hostia, mucho lore, ¿no? Yo con el lore, te lo digo, es que Clap humildemente me lo quedaría. Vamos a ver si con humildad tú me das un lore. Joder, con los Scorchette, ¿qué les pasa? Como son negros, 290 dólares. Está bien, chicos y chicas, está bien, está bien. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a vender los que no me convenzcan porque ahora viene la apertura, chicos y chicas, de el más caro, que es el cuchillo mariposa. Que si no me equivoco son unos 400 dólares, creo recordar, 420. Y tengo 412. Vale, ¿no lo tengo? Sí, sí, 412. Me cago en 10. Pues voy a tener... Bueno, a ver, no era mi cuchillo favorito, tampoco os iba a engañar, pero me va a tocar vender ese también, chicos y chicas. Tenemos 520, luego nos sobrará 100. Esto es una liada, la verdad. Estoy viendo que no toca una mierda, así que, visto lo visto, un knight, un knight y me apaño, un knight y me apaño. Visto lo visto. Joder, los Scorchette, tío, estoy flipando. 500 pavos. He ganado 80 pavos. Está bien, está bien. Lo celebramos, chicos y chicas. Y, además, conseguimos un premio, caja gratuita. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ir a free. Son 70... No, son 40 dólares de caja a la que no están gratuitamente. Pensaba que eran 70. No sé por qué había visto 70. En fin. Bueno, pues recibimos todo con los brazos abiertos, ¿no? Vamos a ver. ¡No! Ay, ya sé cuál es esta. Ya sé cuál es esta. Esta caja es una putada. Es una auténtica putada. O sea, gratis no tengo ninguna... Ah, sí. Pues esa era la que tenía gratuita. Había abierto otra gratuita, chavales. Gracias, Skin Club. No me acordaba. Más de 10 céntimos las cosas como son. Oye, unas taguitas, va. Unas taguitas sería... 61 pavos. 61 pavos. 163 dólares tenemos. Con los cuales vamos a abrir, atención, otra caja. De hecho, esta caja también da mazo cuchillos, ¿no? Da muchos cuchillos. Así que vamos a contarla como cuchillo, ¿vale? Última apertura de este vídeo tan loco. Porque esto es una auténtica locura. Y nos da un paracorfeel. Este me gusta, me sirve. Ganamos 40 dólares. Y nos colocamos con más balance del cual habíamos empezado. Así que esto se celebra. Tengo una cacuamarina, ¿de qué? Bueno, la tendría en el balance. Vale, vamos a hacer algún upgrade, chicos y chicas. A ver si tenemos suerte en este caso. Conseguir un cuchillo que de verdad nos haga ilusión. Pues un Marvel. Fíjate que he hablado de los Flipknife Autotronic. Este realmente me haría ilusión. 393 dólares, chicos y chicas. De cuchillos yo pongo 218. Vamos. Resbala por tu madre y la izquierda no, ¿eh? Siempre lo paso muy mal con esto, tío. Siempre lo paso muy mal con esto. Ganamos 200 dólares. Y sabéis lo que significa esto, ¿no? Skin Club. Te amo mucho como siempre. Pero yo aquí me rindo. Si estiras a la larga vas a acabar perdiendo. Estamos enviando nuestro cuchillo al inventario. Así que vamos a ver cómo lo recibimos. Y ya lo tenemos aquí, chicos y chicas. Vamos a recibir este maravilloso cuchillo Flipknife Marvel Fade. Y con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con una batalla de cajas. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.